Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí de vuelta con el segundo tiempo del equipo de San Luis y los tiburones. El equipo de los tiburones sigue adelante, tres goles a cero. El equipo de San Luis no ha sido capaz de meter el gol del descuento. En este momento hay un tiro libre a favor del equipo de San Luis. Vamos a ver si el equipo de San Luis logra acortar las distancias. Hace un tiro libre, pero el portero muy bien ubicado. Un recentro señores, vamos a ver, hay otro. Hay una cantidad de remates, pero el portero está bien ubicado. El equipo de San Luis no vino con la mecha mojada, no está encontrando los espacios. El equipo de Jadaguar es muy asentado, muy tranquilo en este segundo tiempo. Ya van aproximadamente 10 a 15 minutos del segundo tiempo. Una falta fuerte sobre el jugador número 13 de parte del equipo de Jaguares. Está caliente, primo. Está perro. Sigue el equipo de San Luis buscando la posibilidad de acortar el marcador. El equipo de Jaguares hizo sus primeros dos goles en el primer tiempo. Ya en este segundo tiempo entró más relajadito. Hubo un cambio de parte del equipo de Jaguares, entró Chilolo como delantero. Ya con la ventaja de tres goles contra cero, el equipo de Jaguares está dominando el partido. Está muy tranquilo, esperando nada más. Al equipo de San Luis, a ver si el equipo de San Luis logra descontar. Chilolo se va a marcar su gol. Chilolo, gol. Gol de Chilolo, señores. Le levantó la bola al portero. Un buen gol de Chilolo. Ya casi no lo grababa. No, hombre, oye. Chilolo logra meter un gol, señores. El partido se pone cuatro contra cero. Ya está el árbitro viendo el partido de los jugadores. El equipo de Jaguares entraron tarde. Me imagino que va a dar unos 20 minutos al máximo. El equipo de Jaguares no se encuentra. La verdad, no se está encontrando. El equipo de Jaguares es mucho más equipo que el equipo de San Luis. El equipo de San Luis no se encuentra por ningún... Están desubicados. El equipo de Jaguares es muy buen equipo. El tiro libre a favor del equipo de San Luis. Número ocho va a marcar. Centro buscando, pero no... Bartolo está ahí despejando. El número tres. Jordi busca el balón, pero no. Jordi, ex integrante del equipo de San Luis. Ahora con el equipo de Jaguares. May no la tiene. Saca uno. Sacó a Jairo. La pasa en Chilolo. Le queda a May no. Pero están fuera de lugar. Árbitro marca fuera de lugar. De May no. A favor del equipo de San Luis. Centro buscando a Ricardo. Pero no llega. El portero sale muy bien. Sale jugando por la derecha con a Rosito. A Rosito se la tira. A el Pando. Pando juega con el número trece. A Rosito con el número trece. Juegan hacia el centro. Ahí lleva Jordi. Buscan al número dieciocho. Pero intercepta el equipo de San Luis. Número veintitrés. Recupera el balón. Buscan a Mario. Marito. Busca el centro con Di María. Di María se equivoca. Recupera el equipo de Jaguares. ¿Ya cansaste? Ya. Está feo. ¿Calor? Está muy feo. Para Jordi choca con el portero. Una fea jugada ahí. Ya había fuera del lugar de Jordi. ¿Ya? ¿Y el cambio? Saldo. ¿Letra? Sí. La tira en Di María. Di María. Pero había fuera del lugar. señores a ver un cambio se va Maynur se va al pando dentro del número 20 de refresco a minor con el balón se le lleva personal excelente jugador minor ricardo baja el balón de excelente manera viene jordi haciendo el estorbo se la vuelve a ricardo ricardo la lleva a marcar va a buscar el contragolpe de busca se equivoca señores 18 recupero el balón ya el partido ya el equipo de ya el equipo de san luis ya está desmotivado cuatro goles contra cero la recupero mario va a probar 17 tira porque no la falta y hay una falta contra mario fea la falta la verdad fue una falta horrible otra roja para el jugador una falta bien fea contra minor contra mario perdón hay un peda al favor del equipo de san luis mario va a tirar y la falló tirabumbo de vuelta y gol gol de dos tiempos mario había fallado la oportunidad de gol que se doet gol 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 tenemos que ver dos tiempos mi emoción el sitio no la compraba una buena una Tierra el絲ador muriendo a la tienda que hay bueno, ahí ahorita si me dan una chela si me la he hecho, loco pero bien fría una chela bien fría hasta calor ¿puede ir? hablando 4 a 1 el equipo de San Luis acorta las distancias pero el equipo de Jaguars ya es demasiada demasiada la diferencia 3 goles de diferencia deja lo que suene deja lo que suene 10 piezas dice Marisol 10 piezas de pollo sin nada sin nada sin nada todas las tiendas no pueden chao Ricardo Casimir Ricardo Busca a su centro a la tienda los 3 de octubre sigue el equipo de Jaguars viene Bartolo va a abrir por la derecha se la tira Minor Minor está jugando tranquilamente defendiendo llega número 20 se la dan a ya el equipo de Jaguars está jugando muy tranquilamente ahí está Rosito número 7 abre con Minor Minor descansa se la tira número 20 21 se la envuelve a Minor ya el equipo de Jaguars está jugando nada más con el balón a Rosito está con el balón al fondo y el árbitro dice que se acabó el partido el embarcador final 4 goles contra 1 el equipo de San Luis no tuvo más nada que hacer señores nos vemos hasta el próximo partido gracias por ver este su canal Matoso 23 y no olviden suscribirse suscríbase comparta estos videos si les gustan compártalos y nos vemos hasta la próxima gracias por su atención gracias